La Mordida La Mordida Estamos de vuelta con más de La Mordida con Wau, quien ya nos ha entretenido con bastante información, al parecer Wau está dispuesto a hablar bastante y así es que vamos bien, hey esto es guerra, una oportunidad yo en ese momento que era esto es guerra, yo estaba en el canal fui testigo del muy buen impacto que tuvo en la audiencia tú tuviste la oportunidad de estar aquí háblame de esto es guerra. Mira que cuando yo estaba en calle 7 pues justamente cuando empieza esto es guerra y no me vas a mentir se sintió el impacto el set de las se jamaqueó, ¿me entiendes? pero esto, bueno como te digo, calle 7 sigue haciendo su trabajo ahora, esto es guerra yo termino la octava temporada Magic Boys, no sé qué, papá, papá, se termina el grupo, creo que se termina el grupo por ahí, yo quedo un tiempo así como relajado, fuera del medio tranquilito y empiezo a recibir esos mensajes de los que tres guerreros un BK, un Pablo me decían te meto el filtrado acá están preguntando por ti te interesa Polo Polo también Polo Polo también hablaba con la producción decía este pelo tiene que meterlo este pelo tiene que meterlo pero yo estaba como con esa sensación de Chuzo, cambiarme de un canal al otro o sea, es como es algo delicado uno siente algo algo de compromiso también algo de que Chuzo sí, ¿sabes por qué? porque acá me abrieron las puertas pero tú sabes que yo siento que que la vida son retos tú no tienes perdón, otra vida no tienes otra vida para hacer todo lo que quieras hacer ¿me entiendes? es en esta entonces yo digo me están abriendo la oportunidad primer punto segundo ¿cuántas personas quisieran que esto es guerra los llamara? claro ¿cuántas personas del medio hoy en día quisieran que esto es guerra los llamara? entonces yo dije ¿tú sabes qué? yo cumplí con calle 7 mira y esto es así la gente critica mucho que si es palanca que si no es palanca las oportunidades se aprovechan y punto y fue lo que tú hiciste es que eso es lo que pasa la gente dice ah es que le abrieron las puertas sí ¿y si yo no he aprovechado? ¿y si yo no he aprovechado? a ti te pueden tú te puedes encontrar 500 mil dólares pero si tú te lo defumas ¿qué hiciste con eso? tuviste la oportunidad no la aprovechaste yo lo que intento hacer es agradecer a Dios y aprovechar todas las oportunidades que se me dan y es lo que venía haciendo entonces esto es guerra fue una y entonces esa fue la puerta que se te abrió ¿cómo das ese paso entonces para poner los dos pies dentro de esta guerra? primero pregunté si bueno que si era en serio si yo tampoco me podía ir a otro canal si no me iban a saber que iba a estar ahí que me iban a resguardar entonces me reúno con la productora me dice que estaba interesada que que cuánto tiempo llevaba fuera del otro canal no sé qué le dije a ti me dice entonces tú puedes entrar y ya no se habla la experiencia como tal quiero que me digas lo mejor de esto y ahora que fue lo que más disfrutaste hermano siempre como te digo siempre voy a estar agradecido con calle 7 pero esto es guerra es otra cosa eso es lo que yo iba nosotros hablamos mucho de divisiones somos gente de comparaciones y muchas veces uno siempre viene y que hay no que las dos me abrieron puertas pero esto es así si yo te preguntara esto es guerra o calle 7 primero que nada quiero pedir disculpas porque estoy un poquito respiadito tranquilo aquí todo el mundo está como le da gana yo casi que no me baño y vine no son dos cosas totalmente distintas yo no entiendo al panameño son dos cosas distintas no puedes comparar Real Madrid con los Lakers exacto tú sientes que la comparación es a ese tipo porque el Real Madrid es así no porque nosotros hacemos esto con los pies y entonces los Lakers te dicen no pero nosotros a no sé cuántos metros la clavamos así mismo es esto es guerra son dos formatos distintos no son copia si tú me vas a hablar de copia entonces tú tienes que viajar a Perú y viajar a Chile y decirle a las dos franquicias madres Pelén ¿no entiendes? y no tienen nada que ver en el formato ni la idea ni cómo se crearon ni nada hermano en esto es guerra siento que pude ser yo desde que entré ¿por qué? porque esa era la idea de la producción la producción decía fluyan ustedes tienen de 4 a 6 pasé ustedes fluyan no tenían que pedir tanto permiso o decir puedo hacer decía hágale entonces yo creo que y también el ambiente te voy a decir algo no había en calle 7 como que está ese ambiente de competencia en el que me quieren eliminar este me traicionó este me nominó y era mi amigo acá había un ambiente que todos estamos empujando por el mismo lado todos nos llevábamos bien y nos divertíamos tanto que se nos olvidaban las cámaras imagínate se nos olvidaban las cámaras simplemente fluíamos y yo creo que esa fue la clave ese fue el éxito y tú hablas mucho de lo mucho que aprovechas de estar en los diferentes proyectos y que lo utilizas como trampolín y justo esto guaco y hablando de tu vida hablando de tu recorrido tu carrera siempre ha sido en creciendo porque luego de esto es guerra a Panamá se te da la oportunidad de irte esto es guerra a Perú que ojo para esas personas que no conocen por conversaciones que he tenido con panameños que han ido eso es otra liga no te voy a decir algo dicen que allá dicen que allá los personajes de televisión son pagados como si fueran estrella de Hollywood mira te voy a decir un punto que por eso te había dicho que me gusta el tema farsándola y lo había dicho en una entrevista y lo vuelvo a decir aquí en Panamá no hay famosos en Panamá y no sé si se debe a la cantidad de habitantes cantidad de canales de televisión la audiencia todo lo demás aunque no logras todos esos pequeños puntos influyen ajá somos figuras públicas ¿me entiendes? debido a nuestro trabajo la gente nos reconoce ¿por qué? porque trabajamos en televisión si los doctores operaran con una cámara cuando lo ven por la calle que debe ser el doctor no sé qué serían conocidos es parte de tu trabajo solo que no hay cámara con los doctores ¿no? entonces no, no acá no son famosos hermano acá famosos te puedo decir Erika Ender Mano de Piedra y por ahí va la lista pero el resto no tenemos ni siquiera por qué comportarnos como si fuéramos tienes que no me vas a hacer canje porque yo soy no sé quién o no te voy a saludar has vivido esos casos hablas desde el conocimiento has vivido estos casos con personas alrededor que se ponen en esa actitud y me da pena me da pena porque yo soy del medio y gracias a esas personas nos juzgan a todos a todos claro que sí a la presentadora a todo el mundo por esas personas que se sienten famosas ¿por qué bro? ese es tu trabajo agradece que estás en esa posición porque te vas a crecer con la gente a la que te debes entonces no somos famosos y a lo que voy allá sí hermano allá en Perú son famosos y lo que más me llama la atención hermano es que la gente famosa es más humilde que los que no lo son que los farsanduleros los que quieren serlo son arrogantes y los que lo son son yo llegué allá a Perú hermano y subían fotos conmigo me invitaban a comer me llevaban a la playa me comentaban en mis fotos me decían me llamaban se necesita hasta un impulso por parte de ellos total total me abrieron las puertas yo sin intentarlo obviamente yo llegué como tanteando uno tantea y no solo eso estoy yendo a un estudio tú ves cómo te tratan si necesitas algo te buscan el cambio de nivel total otra cosa si yo te preguntara esas diferencias te atreverías a hablar por lo menos dos o tres diferencias muy grandes que para ti fue impactante uno de los que me dijeron fueron los salarios si no vas por ese lado y no solamente los salarios hay premios que también son tanto económicos como una moto y te lo dan enseguida o sea ponte hoy el equipo hoy los equipos van a estar jugando por cinco mil dólares y el equipo se juega ese día cinco mil dólares y el equipo que gana ese día cinco mil dólares se lo repartan entre los seis así de sencillo entonces los salarios tú veas es que yo nunca me he fijado tanto en el tema material ¿me entiendes? pero si te puedo decir si nos vamos por ese lado a ver llegaban en deportivos llegaban en unos carrazos y no tanto eso también me hablaron mucho del tema de que casi casi que no se puede salir a la calle tampoco porque la misma gente es tanta dicen que los paparazzi dicen que allá sí se vive suelo para pararse no sabes allá es que esa fue una parte que me impactó acá tú sales acá tú necesitas por lo menos dos semanas tres semanas un mes para que te conozcan allá tú sales un día o dos días en televisión hermano un programa como esto es guerra hermano y agárrese te conoce de extremo a extremo el país yo salí en mi primer día que me presentaron hermano las redes explotaron la gente cerca del hotel cuando yo iba llegando yo salía en el día apunta al gimnasio yo iba caminando al gimnasio cerca del hotel y yo escuchaba esta guerra ese no es de los guerreros y ya te relacionan me entiendes entonces eso impacta muchísimo te hubiese gustado quedarte en Perú que fue lo que pasó por qué sales de Perú bueno yo mi estadía era por un tiempo definido y parece que hubo como un enganche bastante bonito con el grupo con la producción y me dijeron quédate más tiempo me quedé más tiempo pero bueno luego viene el tema en el que mi abuelo se enferma y ya a mí a mí se me notaba que es triste porque fue una oportunidad muy bonita pero a mí se me notaba la desconcentración ¿me entiendes? yo estaba muy pendiente o sea ponte que empezamos en 30 todo el mundo tú escuchas que todo el mundo empezamos en 30 todo el mundo al set y yo estaba preguntando que mi abuelo como estaba que mi abuelo como estaba que mi abuelo yo estaba metido estamos en el pase lo que sea yo estaba así yo no era el mismo y yo tenía compañeros que lo sabían ponte Pato Rafael Hugo Austin muchos de los compañeros me decían no Juaco anímate o sea que por lo menos Chuzo trata de de meterle ganas a la cara pero era difícil hermano porque ¿me entiendes? y bueno al fallecer mi abuelo es que no hay de otra o sea yo no tenía nada que hacer en Perú no tenía nada que hacer en Perú o sea que se puede interpretar que tú soltaste tu trabajo en Perú por venir a cumplir en Panamá o por estar cerca de tu familia por esta pérdida sí o sea lo peor es que lo peor es que ya yo había salido del programa me quedo dos semanas más y justamente cuatro días antes no miento me quedaba una semana me quedaba una semana ahí para disfrutar lo que no disfruté ponte salir conocer porque igual consume mucho tiempo ir hasta ir hasta Pachacamac que sería como que el programa está en Chorrera como que tú todos los días sales de aquí a Chorrera para grabar entonces me quedé una semanita iba a regresar a Panamá y cometo el error te acuerdas lo que te conté mi abuelo anteriormente no sé si fue un error decir me quedo una semana más me quedo una semana más y yo me acuerdo que hablé con él por teléfono le digo abuelo me quedo una semana más por acá no sé qué y cuando regreso te veo hermano mi abuelo falleció y faltaban tres días para mi abuelo a Panamá otra cosa hermano entonces yo obviamente me sentía como que quería desaparecer yo quería ser así y aparecer en Panamá no quería saber nada en Perú quería estar acá y fue fuerte ¿qué tan fuerte puede ser que ya teniendo una situación similar tú viniendo a Panamá precisamente porque quería estar con tu abuelo suspende algo que quería y lo pierdes allá ¿sabes? ¿qué tan fuerte quién te acompañó en ese momento? ¿cómo lo superaste estando en un país totalmente desconocido? bueno en ese momento yo estaba digamos que estaba en una relación con una chica de allá que la verdad en su momento me apoyó bastante ay que tú tuviste novia en Perú dale dale o sea no sé si novia por el tiempo ¿me entiendes? pero sí fue una relación que se fue construyendo y cogió fuerza mis compañeros todos imagínate yo todavía estoy en un grupo de WhatsApp con los guerreros donde todos los martes y jueves después del programa íbamos a comer y todos me decían Juaco te vamos a pasar a buscar Juaco ven para acá Juaco ¿dónde estás? Juaco hay fiesta tal día me tenían activo 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 además de eso la persona que era mi pareja en ese momento que también me apoyó fue bastante fuerte cuando me enteré ¿me entiendes? porque fue por un mensaje de texto de mi hermana y era un mensaje así y cuando tuve un mensaje así ¿sabes? uno lo siente y tú buscas la palabra clave hay que encontrar la palabra clave y ya me desmoroné entonces bueno la cosa fue que llegué a Panamá y ya claro cambiando de tema pero todavía hablando de esto de Guerra de Perú me gustaría que la producción me pusiera la música de problema por favor ¿están listos? hablando tú mismo lo mencionaste Perú fiesta hubo un incidente en el que estuviste involucrado Juaco cámbienme la música exacto por favor cambia la música estamos esperando cámbienme la música había mientras cambian la música te cuento y para esas personas que están en su casa ahí está ahora sí Juaco ¿qué fue lo que pasó con una fiesta en la que estabas tú involucrado? que había una muchacha que la obligaron supuestamente a tomar drogas porque la invitación de la fiesta decía sexo alcohol y drogas Juaco estaba ahí salieron en diferentes medios quiero que tú sepas escucha esto no sé si lo sabías que a nosotros en la mordida nos llamaron desde Perú para saber información tuya el programa de Magali la fuerte Magali la grande no sé cómo se llama los reporteros ahí llamaron a Panamá y por eso nos enteramos nosotros Magali la dura la dura ¿qué tú hacías en esa fiesta? ¿fue verdad lo que decían las chicas? ¿qué tanto impactó eso en tu vida? ¿qué fue lo que pasó? primero que nada quiero explicarte algo de la señorita Magali que es bastante conocida una señora porque está bien viejita ya ha tenido sus problemas con la ley por hablar decir mentiras de futbolistas de figuras públicas creo que en su momento tuvo problemas con la ley bastante graves es una persona que la conocen por por tener una persecución 24-7 con los chicos reality que son chicos reality sean los que salen en Big Brother esto es guerra calle 7 esos son chicos reality a ella se les conoce así esto tiene una persecución enorme porque ha tenido problemas con varios y ella no ha logrado salirse con la suya entonces obviamente bueno te voy a hablar voy directo a la pregunta a la fiesta porque me está yendo no pero veo que tienes como un temita con Magali ¿qué pasó entre ustedes? voy para allá después ok ok empieza yo llego llego un sábado a Lima el próximo fin de semana esa semana fue suficiente para hacer más con dos que tres guerreros que me dijeron vamos a llevar a la fiesta la fiesta era el sábado hermano lo del viernes era simplemente ir a la casa de playa donde nos íbamos a quedar cerca de la escoteca porque en verano es como que en verano todas las fiestas son encoronadas cerca de la playa ninguna fiesta en la ciudad de Panamá entonces bueno llegué a la casa esa que era un parking hermano empiezan a llegar modelos pero modelos caras de presentadoras de televisión chicas gente pesada chicas de reality y que se veían bastante bien tú te quedas como que esto no pasó en Panamá ¿me entiendes? entonces y al igual también muchas caras del medio muchas caras del medio sí la cosa es que una persona malintencionada para decirte lo resumo una persona malintencionada vertió drogas químicos sustancia ilícita sustancia ilícita en una jarra hecho alcohol una bebida alcohólica que esa bebida se toma en pico de botella ¿no? porque el mismo envase está para eso pero lo echaron en una jarra lo revolvieron y fueron dando shots a cada persona cada uno a cada uno a mi como exactamente esa botella no me gusta ese exactamente porque sabe como medicina la detestaba no la acepté pero sí vi cuando a varias chicas le dieron lo que sí te puedo decir es que las personas que estaban conmigo no tenían la jarra en la mano la tenía una persona en específico pero yo no sé si esa persona sabía o no sabía lo que estaba entregando tampoco sé no sabes si fue el que lo echó no sé porque esa jarra la tuvo varias personas yo ni siquiera las conocía tú me la pones enfrente no sé si hoy en día se dejan la barba no reconozco la primera vez en mi vida y única que la había visto y bueno sí las chicas se sintieron intoxicadas llamaron a familiares algunas se la llevaron creo que a una se la llevaron al hospital hicieron pruebas se le dio positivo en esto esto y esto entonces de ahí vino el problema y vino el boom quienes estaban en la casa no sé quién no me importa no sé quién no me importa no sé quién ese es este guerra ese es este guerra pásame los nombres de los que estaban en el medio en este guerra pam 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 y empezó la persecución ¿te perjudicó en algún momento esto? en mi vida nunca me había afectado comentarios de mis fotos hasta ese momento ¿por qué lo dices? ¿qué te decían que te afectó? porque es como justo por pecadores ¿me entiendes? o sea él es figura pública tú también por lo tanto lo estás metido en esa cosa a mí me afectó por el tema de que más allá yo sabía que eso iba a rebotar eso iba a llegar a Panamá yo sabía que iba a llegar a Panamá y así fue y más que nada por mi abuelo porque él estaba pendiente de la televisión el periódico mi mamá que imagínate que viene que su hijo estaba involucrado claro entonces me afectó porque llenaron mi 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 Instagram mi foto de muchos insultos y palabras que en mi vida habían usado para referirse a mí esto yo que que en verdad estoy en contra de todo eso estoy en contra de obligar a una persona o hacer cosas sin tu consentimiento detesto eso y si yo veo un amigo haciendo eso yo soy el primero que lo frena entonces usaron palabras y frases que lárgate de mi país panameño no sé qué que para eso vienes ustedes los chicos reales que se creen famosos y que pueden hacer lo que quieren esto esto usaron un adjetivo calificativo fuertísimo hermano entonces me afectó porque yo no vine acá para ganarme para poner a la gente en contra viene para ganármela pero como que la gente se fue dando cuenta que no tenía nada que ver se fue aclareciendo la situación gracias a Dios sí de a poquito y bueno la señora la señorita Magali que necesitaba crear contenido me causa gracia y a la vez molestia que había una chica que toda la fiesta estuvo sentada toda la fiesta estuvo sentada o sea siempre hay una en la fiesta en el parque que está más tranquila que está más tranquila no sé qué decir tenía su vasito y sale en el programa diciendo yo fui una de las afectadas a mí me hicieron esto lo otro yo me quedo pero tú a ti ni siquiera creo que agua es lo que estabas tomando entonces y me acuerdo que dice Magali pregunta no había un panameño en la fiesta sí, sí, sí había un chico de Juaco de esta guerra sí, sí pero ese muchacho no sé qué ahí está otro más que está como que ensuciándote con esa situación y jamás me llamaron para preguntarme eso sí en Perú el canal no sé si la palabra es que te blinda pero te protege ¿por qué? porque saben lo que uno vale como cara lo que uno vale en el programa para qué te trajeron todo lo demás entonces te cuidan porque están seguros que uno no tiene nada que ver con eso pero te cuidan hasta donde puedan hermano porque si tú estás muy metido en la vuelta eso le afectó a uno de los de las grandes caras del programa y lo sacaron del programa tuvo que abrirse tuvo que abrirse ok entonces ahora ya para cerrar este tema de guerra a Perú ¿qué fue lo bueno que le sacaste? uy amistades para toda la vida pienso que son amistades para toda la vida una experiencia única hermano yo creo que voy coleccionando experiencias a medida que pasan los años es una cosa que nunca me voy a olvidar las puertas siento que las puertas me quedaron abiertas porque con el el chip me lleve siempre muy bien me han preguntado muchas veces cuando estás por acá cuando regresas ahora que todavía te siguen brindando esa oportunidad de que vayas no me hablo exactamente del programa pero si me han preguntado que si voy que por cuánto tiempo voy y bueno me gané un público maravilloso que es el público de Perú ahorita yo te enseño mis estadísticas ya es Panamá y luego Perú claro me gané mucho a la gente de allá mucho cariño en mis redes sociales me apoyan en la música están muy metidos con mi música o sea que tu música es uno de los principales por lo menos sabemos que ya tuviste una oportunidad pero estás reinventando la música pero tienes tu gran público en Perú también y justamente te cuento que Viquei Quique Márquez que vendría siendo como mi manager en Perú y mi persona ya estamos cuadrando una gira por Perú me imagino que eso va a ser una locura huaco todavía nos falta un bloque y para esas personas que están en su casa quiero que sepan que vamos a hablar de huaco y su vida amorosa en los medios vamos a necesitar más de un bloque para esto vamos y venimos dos espejos y estamos de vuelta en este último bloque de la mordida señores yo sé que ustedes la han pasado tan espectacular como yo aquí yo estoy seguro que huaco también compartiendo un poco de lo que ha sido parte de su vida aclarando ideas también aclarando claro que sí no es siempre que se tiene esta oportunidad y a veces la gente también descansa de esas situaciones porque hay una realidad y que es lo que yo digo siempre cuando estoy aquí en el programa pueden pasar cinco años hermano de cualquier cosa y pasa un suceso nuevo y te recuerda las cinco historias que pasaron hace cinco años es un tema que tenemos aquí eso hace estamos trabajando en que esas cosas bajen señores recuerden siempre arroba hoy en la mordida arroba hugo esto creo que también para que te sigan también oye claro que sí toda esa gente que todavía no me conoce aquí en Panamá arroba huacofabra y a huacoconca y bueno para que estén al tanto de toda la música todo lo que viene y gracias por el apoyo el programa no se ha acabado hermano estamos empezando el último bloque y es que yo le prometí a la gente que en este bloque íbamos a hablar de huacof y esa no vamos a llamarle relaciones vamos a llamarle situaciones con las que te han vinculado en la farsándula de una u otra manera medio de comunicación encima periódico televisiones páginas de internet hablando que haces huacof que no haces huacof y a mi no que eso es difícil déjame pedir paz dale pide paz y ahí esto va a ser así una muchachita con la que te vieron en un restaurante besándote ella fue tu pareja fue tu novia que eso salió en diferentes plataformas nunca se supo una explicación de algo tú no cuál fue esa no sé exactamente cuál fue pero sí sé que fue un video que te tomaron infraganti con una muchacha que en los medios empezaron a hablar de que era tu novia que no era tu novia al final nunca se supo pero ¿cuál es la situación? es que si te digo que no suena como que pasa seguido ¿me entiendes? ok no pasa seguido pero fue algo que pasó vamos a buscar el video y vamos a subir arroba oye la mordida después tú no dirás si te vas a acordar o no también yo creo que creo que sí creo que sí me acuerdo creo que fue hace casi un año o por ahí creo que ajá no una chica que había conocido y bueno me puse digamos que me puse cariñoso estaba soltero en ese momento tú estás soltero y yo mira y aquí nosotros somos testigos de eso cuando la persona tan soltera y siempre y cuando y tú disculpa así hablamos nosotros usen preservativos hermano tú puedes hacer lo que a ti más allá de eso hermano cuando usted está soltero usted puede hacer lo que usted le da la gana ya pero cuando usted tiene pareja usted respeta a su pareja si para algo la tiene entonces en ese momento se puede interpretar que Juaco no tenía una relación y tampoco la tenía con esa persona una amiga una amiga que le dite cariño una chica que me parecía bastante simpática y bueno qué suerte que la gente estaba oye y esas son las consecuencias también era algo de lo que tú hablabas Juaco y no nunca me esperé en una escoteca creo que fue una escoteca creo que sé cuál es porque la canción que está de fondo creo que la tripearon aquí exacto nunca me esperé que en esa discoteca me fueran a grabar quizás porque no sé si esa gente que va a estar muy al tanto de las figuras públicas de acá los canales pensaste que podía camuflajearte ya sé que no ya sabes que no no se pueden comerte este tipo de errores son chavadas qué pasa con un pelado con tanta experiencia viniendo de calle 7 viniendo de estudiar el programa lleno de jóvenes que andan en su bandanza y tú caíste en eso es que aprendí yo solo a mí no me han enseñado yo aprendí yo solo ya tú sabes que la próxima no la voy a comentar ahora por eso es que te escondes Juaco qué pasó con Niqueisha muchos eran los comentarios que si sí andaban que si andaban que estaban grubeando ella decía que no tú también decías que no pero de alguna manera u otra se iba filtrando algún tipo esta música quiero que sepa que esta música es lo que me llena a mí esta música es la que me llena a mí siempre en un momento estuviendo involucrado con Niqueisha más allá de la amistad qué será de la vida qué será de la vida ahora mismo ahora mismo está dando curso para tener mejores finanzas con los bancos fue lo último que vi sobre ella ajá tú no sabes nada que no que chévere no tenía pero que chévere claro hay que aprender de la manera que sea no hay que hacer diferentes cosas eso sí te puedo decir ahora el tema con Niqueisha empezó con un live creo que fue un live que habíamos dicho que si llegaba a no sé cuántas a no sé cuántas views íbamos a no un piquito entonces a Daniel se le apagó el celular cuando íbamos casi llegando entonces en live lo seguimos el día siguiente en el programa y dijeron como estamos en vivo ahora vamos a ver si llegamos a tantas personas y llegamos y nos pasamos esa cantidad de personas y bueno cumplimos con el besito eso fue un alboroto claro me imagino y bueno no con Niqueisha nada éramos compañeros de trabajo digamos que era parte del programa el estar junto después de ese besito pero es que más nada mira que me sorprendió que me preguntaras por ella porque nunca fue algo nunca fue nada o sea nada que genuinamente se estuvieron conociendo nada sí fue algo que hicieron para formar parte del programa digamos que son cosas yo lo llamo cosas del programa no te voy a decir si son creadas adredo son cosas que pasan en el programa son cosas que se dan en el programa pero no es algo que yo te puedo decir que está en mi lista de las personas que yo te puedo decir yo salí con ellas claro hermano mira yo como persona más allá como periodista yo siempre me gusta ir adelante con una bandera de respeto para mi la palabra respeto es lo principal y por eso voy a abrir este compaje en este momento y con todo el respeto del mundo me atrevo a preguntarte eso porque sé que es una situación que puede que todavía sea complicada no está arreglada del todo pero si no la hago me falto a mí como periodista hermano tú una de las relaciones que más se comentó que fue mediática que mucha persona disfrutó en su momento fue tu relación con Lisa Hernández me gustaría que me hablaras de esa experiencia y tu relación desde lo que pueda desde lo que pasó desde lo que está pasando y así mismo como empezó que fue un momento yo mandato un saludo desde que yo recuerdo que fue bien bonito porque yo estaba full en el medio como reportero la gente lo fue viviendo mucha gente quedó sorprendida decía pero esto no de donde una figura como Lisa con un pelado que está empezando pero así mismo como la gente se alegró porque te voy a decir que la gente se alegró así mismo quedamos después fue con una serie de problemas que se fueron dando que hasta hoy nos han quedado arreglando si puedes hablar del principio y del final aquí todo está bien contento a mí me gusta lo del pasado lo que sí te puedo decir hermano es que fue una relación muy bonita yo la disfruté y para mí fue real hay mucha gente que después de una entrevista que me había hecho Betina entendieron como que yo la negué yo nunca la negué lo que sí había dicho era que Lisa y yo no éramos novios no éramos novios porque yo decía ¿cómo puedo ser novio de una persona con la que peleo bastante? ya no me va a dejar mentir peleamos muchísimo pero ¿qué pasa? yo un día digo si me quedo esperando a que ya no peleemos más nunca vamos a ser novios y yo se lo dije a ella me acuerdo que estaba en frente de mí y yo se lo dije y le dije así que yo quiero que sea mi novia y ella me dijo que estoy de acuerdo ya entonces así fue de ahí para adelante fuimos novios fue una relación muy bonita pero bueno yo no esperaba que terminara de esa manera con tanta polémica con tanta dime que te diré era la primera vez que yo llegaba como a defenderme en público si te das cuenta yo evito pero ya llegó un punto en el que yo decía yo también tengo que hablar porque hay dos cosas si hablas es de poco hombre pero el que cae otorga entonces yo no creo en eso de que el hombre siempre cae de pie no, no se trata de eso yo creo que hay siempre cada uno tiene su verdad cada uno tiene hay una versión que se tiene que respetar y yo no puedo ver tampoco que se hable que yo esté así ya terminaron ya me entiendo yo tenía que defenderme pero pero nada yo a ella como siempre deseo lo mejor si yo la veo siempre la saludo siempre cuando la veo la saludo y nada fue una relación que tuvo su momento la relación tuvo su momento bueno y su momento malo como cualquiera relación ojo ya este tema debería terminar aquí pero a ver lo que ya queda aquí a nivel personal hermano los hashtag Denise Hernández es algo que yo sigo y yo adoro como hashtag la loca hashtag la hacker tú que estuviste cerca de ella es hashtag loca y hashtag hacker bueno a mí me me da mucha gracia que ella misma dice ella misma a modo claro a modo de burla a modo de que yo soy la loca yo soy la loca pero no yo digo que sabes que pasa que en las relaciones yo creo que cuando hay mucho conflicto ya uno llega como a llega a ese punto que no se debe llegar de las ofensas y decir cosas que quizás uno por molestia por mente dice si pasaron muchas cosas entre ella y yo que fueron fuertes que tambalearon la mesa por decirlo así esto en algún momento te llego a sacar de control una mujer como lisa hernández es que es la ultima novia que he tenido imaginate que tanto te afecto hermano no nos has vuelto a tener novia no hombre digamos que me da unas vacaciones bastante bastante extensas es una relación que al principio muy bien pero al final afecto tanto a la familia de ella como a la mía vamos a pasar ese tema entonces porque Juaco ahorita yo se que estas agradeciendo lo vamos a hacer por ti tenía una pregunta por parte de producción aquí que yo no me voy a meter en ese terreno Juaco porque entonces te das este tiempo de soltería como es tu relación actual con las mujeres te buscan tú la buscas sencillamente no quieres hasta cuando que estas buscando en una mujer después de ella pasé mi tiempo solo no te voy a mentir aprendí mucho de la relación con ella aprendí aprendí con ella muchas cosas que son buenas lo que es sano lo que no es sano lo que se tiene que evitar hasta que punto los límites que tienen que haber yo antes de ella yo venía así desenfrenado con ella con ella fue como como una relación es así así te puso la correa cortita no aprendí aprendí muchas cosas y digamos que cuando terminé con ella si salí con una chica no funcionó salí con otra pero si me da cuenta que quizás era porque porque había a mi me pasa que cuando estoy mucho tiempo soltero no quiero volver a una relación pero cuando vengo de una relación tengo como eso de que buscas eso de que quiero quiero siento que tengo mucho cariño para dar y estoy buscando a alguien para dárselo pero no es la idea me entiendes bueno conocí una chica conocí otra conocí otra es lo normal o sea mucha gente juzga que este es un perro ahora si yo no estuviera en el medio y yo lo hago otra manera es lo que la gente hace guaco donde te ves de aquí en un tiempo donde te ves aquí a 10 años que quieres hacer tú estoy enfocado en la música hoy en día hoy en día mi norte es la música aprovecha y cuéntale a la gente que es lo que está trabajando bueno recibí un día una llamada que me dice hermano porque no te pasa un día por el estudio yo pensaba que era me está molestando y le digo dale cuando me dice mañana a las 3 de la tarde estoy en serio voy me cuenta el proyecto que tiene quería un artista nuevo quería trabajar con algo nuevo y me dice si te interesa vamos a trabajar si no no es acá y gracias por venir y le dije hermano vamos a trabajar porque siempre me había interesado la música pero no me había atrevido a dar ese paso yo no soy del que canta lindo el que más entona gente que habla el autotune hoy en día autotune usan todos los artistas si porque hay que modifican la voz pero yo lo que lo que vi que yo quedamos es que si yo iba a cantar y se lo dije de salida yo quiero mi voz entiendes o sea yo en el género urbano no en el género urbano perdón no es el que más lindo canta entiendes es el que impone su esencia su estilo y transmite en su música lo que quieres si tú logras transmitir el mensaje en tu música con tu flow con el estilo perfecto lo estás haciendo bien entonces bueno él me dijo eso es lo que yo estoy buscando hermano tú estás buscando alguien que te maneje y yo estoy buscando un artista aprovecha las cámaras de la mordida y mandale un mensaje a todo ese público que te sigue que está pendiente de lo que hace y que de una manera u otra esperan que se le agradezca ¿sabes? no a todo el mundo sea para bien o para mal tú sabes que hermano donde existe el bien existe el más y donde está la gente que te apoya también están los haters pero toda esa gente es importante toda esa gente hace que avances ¿entiendes? claro esto si les quiero decir que les agradezco muchísimo el apoyo estoy empezando en la música mi primer tema mi primer tema disculpa es cuando salgas están todas las plataformas digitales como dije pueden seguirme en arroba juacofabrega y quiero decirles algo la persona que ustedes le diga que no pueden hacer algo es porque nunca han hecho no en su vida date cuenta que los actores cantantes quien sea que ha llegado lejos siempre te dicen que puedes porque lo lograron pero la persona que trató de hacer lo mismo que tú y no pudo te va a decir no vas a poder así que yo lo invito a que gente sigan sus sueños peleen tampoco es que quiero ser no sé qué voy a quedarme sentado en la casa no vayan tienen que hacer algo o sea las cosas no llegan solas Dios te ayuda si tú te ayudas entonces muchas gracias por el apoyo y un beso grande la pelea se hace peleando así es sencillo hermano que placer tenerte aquí en la casa ustedes que están en su casa muchas gracias por acompañarnos en este viernes hasta el final seguro que este íntimo va a seguir dando comentarios hey es fin de semana pórtense bien en la calle que los esperamos el lunes nos vemos la movida 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 ¡Gracias!